Cuando ya estás grande Ustedes ya cojan y ya quieren pedir calabarita Los niños pidiendo dulces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres niño? Niño, ¿qué quieres? Yo p***o Cuando te traen ropa del gabacho Ah, perro, trajiste tu traje que es a la plaza De mi p***a, es del gabacho Cuando te disfraza tu papá Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea, ¡qué hermoso! Cuando te ve tu sobrino Yo grabando en video caminando Mi sobrino se atraviesa Cuando te sacan un susto Cuando tienes clima Reacción de la niña de negro Tienen clima El Maradonio Directo de la familia peluche Maradonio 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 Igualito Nachito libre Cuando delatas a tu mamá Isaac, ¿y qué cocina tu mamá? Contame Huevo ¿Y qué más? Tu tío anda de buenas Titi Vamos a entrar a la juguetería Y tienes tiempo para comprar todo lo que vos quieras Hasta que yo diga 10 ¿Ok? Dale Ya 10 Listo, vámonos Cuando juegas con tu hija Mi bebé está enfermita Mi bebé Es el bebé ¡Ay! ¡Ay, la pierda! ¡Ay, p***, su madre! Cuando te dejan de niñero Disfraces en Sinaloa Final inesperado La reinita Isabel Cuando tu papá te lleva a pedir dulces Cuando te llevan a pedir dulces Venimos a pedir dulces y a un papá para cristiano ¿Verdad? De un besito Cuando te asustan Los disfraces en mi país ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Dale la paleta, Cristo vive! Las fiestas del futuro Cuando te disfrazas con tu papá El niño vendedor Cuando estás con tu papá Cuando te disfraza tu mamá Cuando te la aplican ¿Es un lunar? Cuando sacas la mamalona Si quema Mamalona Mamá ¿Por qué va? No quema, ¿se quema? ¡Se quema! Cuando quieres un tlacoyo Pop tienes dos años Y amaneces con ganas de entracoyo ¿Es un tlacoyo? No Mañana ¿Es un tlacoyo, abuela? Mañana para desayunar En el Halloween El niño dinosaurio Cuando armas el grupo con tus compas ¿Quién canta o qué? ¿Tú canta? Nosotros dos A ver, dale pues Cuando te encuentras a Chucky Chucky, ve con él Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Pero guárdate esa madre Cuando te sale el elefante Mamá, es que me toca ¡Ay, me conoce el elefante, tío! No me sale el elefante Cuando te encuentras a Janfri Aquí todos los días hace un calor Una Mero calor que hace Un A Janfri La niña señora Tía ¿Qué? ¿Te acuerdas que cuidaste mi casa No, porque yo me fui de vacaciones A vos ni cuidaste Sí, se portó tan mal tu perra ¿Cómo que se portó tan mal? Se portó recontra mal ¿Qué pasó? Me rompió mis crocs ¿Cómo que te rompió? Sí, me las rompió ¿A dónde están? Ya las tiré ¡Eh, qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video Queremos decirles y avisarles Que nos vamos a ir al Mundial de Catarra Para que estén pendientes de todo el contenido Que vamos a estar haciendo, Raza Que vamos a estar subiendo Entrevistas chidas Los lives en Facebook, Raza Y todo el desmadre Que vamos a traer por allá Uno del padre A huevo, Rocío A huevo, Rocío A huevo, Rocío Nos vemos en Catarra No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben Portense bien y Bye